Inaugurarán más de 50 obras en Iguala, quedaron pendientes por la contingencia, informó el alcalde Antonio Jaime Serrera. Trinde en homenaje póstumo a los seis policías caídos en la emboscada. El secretario de Seguridad Pública del Estado, David Portillo Menchaca, advirtió que esto no se va a quedar así. Aún no es momento de reabrir negocios en Iguala, dice el presidente municipal. Sin embargo, comerciantes le piden comprensión ante la crisis que se está atravesando. Durante el fin de semana fueron asesinadas en todo el país 265 personas, siendo el domingo el día más violento con 103 casos. México llegó este lunes a 185.122 casos acumulados de COVID-19 y a 22.284 decesos, según la Secretaría de Salud Federal. Estas son las noticias de hoy, martes 23 de junio del 2020. Con esto y más, esto es por nuestra nueva edición de Diario 21 Televisión. Arrancamos. El presidente municipal de Iguala, Antonio Jaime Serrera, inauguró este lunes la pavimentación con concreto hidráulico de tres calles, dos de ellas en la Colonia Burócrata y una más a un costado del Periférico Sur, actos con los que reinició la apertura de más de 50 obras terminadas pero que no se habían podido inaugurar debido a la contingencia. Acompañaron al presidente municipal solamente los delegados de las colonias y el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Samuel Porras Adán, para dar a conocer las especificaciones técnicas de cada una de ellas. En la Colonia Burócrata, el primer edil, Antonio Jaime Serrera, cortó el listón inaugural en la calle Bugambilias, cuya pavimentación se hizo con concreto hidráulico y la calle de Acacias. Posteriormente se trasladó a la Colonia 20 de Noviembre, donde inauguró la pavimentación de la calle privada de Obregón. En más noticias, la Secretaría de Seguridad Pública rindió un homenaje póstumo a los seis policías estatales caídos en el cumplimiento de su deber el de fin de semana pasado en Taxco, en la comunidad de El Gavilán, sobre la carretera que comunica al poblado de San Gregorio, municipio de Tetipac. En las instalaciones de la Universidad Policial del Estado de Guerrero, cumpliendo con los protocolos sanitarios, el secretario de Seguridad Pública del Estado, David Portillo Menchaca, encabezó esta ceremonia a la que asistieron los familiares de los seis elementos que perdieron la vida. El secretario David Portillo, a nombre del gobernador Héctor Astudillo Flores, expresó su más sincero pésame a las familias de los compañeros policías y añadió que hoy el gobierno del Estado, la sociedad guerrerense y la Secretaría de Seguridad Pública están de luto. Por eso se rinde ese homenaje a los compañeros valientes que dieron la vida en el cumplimiento de su deber, dijo. Ahí manifestó que fueron hombres de principios firmes que sirvieron a Guerrero con entrega y valor, honrando siempre el uniforme que portaban con sacrificio, lealtad, disciplina, honor, dignidad, autoridad y moral. En más noticias, a pesar de que los comerciantes establecidos de los productos no esenciales insisten en levantar sus cortinas por la crisis en la que se encuentran por el coronavirus, el presidente municipal de Igual, Antonio Jaimes Herrera, dijo que las medidas de confinamiento y distanciamiento habrán de permanecer hasta el 30 de junio, con la posibilidad de ampliarse si prevalece Iguala en el semáforo rojo. En una reunión privada con los comerciantes, el alcalde Antonio Jaimes Herrera apeló a la comprensión y la disposición de los propietarios de los comercios no esenciales, haciéndoles saber que la única manera de salir de la pandemia es teniendo la colaboración de todos y todas, dijo. Pese a ello, los comerciantes pidieron al primer edil de Iguala su comprensión porque ya no van a resistir más tiempo sin abrir sus establecimientos, puesto que hay que pagar rentas, luz, teléfono, trabajadores y otros servicios en los que tienen que ser puntuales. Dijeron que los comercios establecidos tienen que solventar muchos gastos, que se les es ya imposible cubrir si no tienen abiertos sus negocios y por esta razón en las diferentes reuniones han estado insistiendo en que se les permita la apertura cuidando en todo momento las medidas sanitarias establecidas por la Secretaría de Salud. Sin embargo, la instrucción del alcalde fue clara. Hay que verificar que los comercios se apeguen a la recomendación sanitaria, es decir, esperar a que cambie el semáforo. En más noticias, durante el fin de semana del Día del Padre fueron asesinadas en el país 265 personas, siendo el domingo el día más violento con 103 casos, de acuerdo con el reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El viernes ocurrieron 71 homicidios violentos, en donde destacó el caso del Estado de México con 12 casos, seguido de Guanajuato con 10 casos, Jalisco 9 y Baja California con 6, como las entidades con más de 5 casos. Para el sábado 20 de junio se registró un conteo de 91 personas asesinadas, siendo sonora la entidad con más casos, con 14 homicidios, algunos relacionados con los hechos violentos ocurridos en Caborca. Le siguen en orden descendente Guanajuato con 15 homicidios, entidad en donde ocurrieron hechos violentos este día. particularmente en la ciudad de Celaya, tras la detención del integrante del cártel de Santa Rosa de Lima, entre ellos, madres y hermana del líder de ese grupo, José Antonio Yepes Ortiz. También el sábado 20 de junio ocurrieron 13 asesinatos en el Estado de México y otros 6 en Jalisco. El pasado domingo 21, durante las celebraciones del Día del Padre, fueron los días más violentos que ha vivido México, en 103 casos, de acuerdo al informe de víctimas reportadas por delito de homicidio, según las fiscalías estatales y dependencias federales. En esta ocasión fue Guanajuato, la entidad con más casos reportados, con 18, seguido de Guerrero y Sinaloa, con 10 cada uno. En más información, las defunciones y contagios de COVID-19 siguen en ascenso en Guerrero. Hasta la tarde-noche de este lunes, la Secretaría de Salud del Gobierno Federal reportó 754 decesos por esta enfermedad. Cabe señalar que al mediodía de este mismo lunes, el Secretario de Salud del Estado, Carlos de la Peña Pintos, reportó 734 defunciones, lo que significa que en las últimas horas se acumularon 20 decesos en la entidad. De acuerdo con la dependencia federal, en el Estado de Guerrero se contabilizan también 4.423 contagios, es decir, 10 casos más de los reportados por el funcionario estatal en el mensaje transmitido en la cuenta de Facebook del gobernador Héctor Astudillo y Flores al mediodía. También, dijo, se reportaron 468 casos activos, 1.303 sospechosos, 2.864 negativos y 2.232 personas recuperadas. A nivel nacional, México llegó anoche a 185.122 casos acumulados de COVID-19 y a 22.584 muertos, reportó la Secretaría de Salud Federal. Conéctate y logra tus propósitos. En Postventa Nissan implementamos medidas de prevención ante la contingencia para preservar la garantía de tu vehículo. Ponemos a tu disposición nuestros números de oficina, WhatsApp y plataformas digitales para refacciones y servicio. Si tu Nissan necesita mantenimiento, lo recogemos y lo entregamos a domicilio. Nosotros te enviaremos un presupuesto y evidencia a tu celular del proceso que llevamos. Solo es cuestión de que nos contactes si hacemos la cita. Las áreas se encuentran sanitizadas, ordenadas y con limpieza constante para cuidar tu vehículo de partículas. Le colocamos protectores, reemplazamos el filtro de aire acondicionado y sanitación con limpieza de interiores. Desde la comodidad de tu hogar, puedes realizar el pago por transferencia interbancaria o en línea. Si consideras necesario visitarnos, te daremos la bienvenida con gel antibacterial y poniendo en práctica la sana distancia. Con Nissan, separados, pero conectados, logras tus propósitos. Nissan Innovation that excites.